Hoy vamos a traer al canal un deck que es triple B, bueno, bonito y barato. Es un mazo que lo veo bastante interesante, nadie ha hablado de él, es un proyecto que estuvimos trabajando en el equipo, ¿vale? Y la verdad, como el meta ha ido evolucionando, tenemos ahora mismo otras prioridades, quería traer un poquito la lista, ¿vale? Es un mazo de insectos, ¿vale? Es un mazo de insectos que trajo mucho soporte del sobre de Rage of the Abyss. Entonces, el mazo no se esperaba que fuera a ser muy bueno, pero digamos que con una serie de cartas exclusivas para lo que es el TCG, pues hemos conseguido crear una baraja bastante competente, porque le han dado un método para sacar fusiones y tiene cositas muy interesantes para que, en mi opinión, se pueda jugar insectos de una forma bastante realista. Porque la última vez que yo recordase que insectos fuese relevante en el meta fue en la época de insectos, ¿vale? La idea no es más allá de esta es la lista tal y como se debe jugar, os voy a explicar un poquito planteamientos que hemos ido discutiendo. Podéis seguirme tanto a mí como al equipo en las redes de GD, ¿vale? Y os iré diciendo un poquito lo que hemos ido viendo, ¿vale? Tenemos aquí, en este caso, la lista, ¿vale? Julio, son 60 cartas y es una insect pile, ¿vale? De toda regla. Os puedo comentar opciones que se pueden llegar a jugar, entre muchas otras, pero bueno, aquí está la lista en sí. Si hablamos de lo que son los monstruos, he separado la primera línea en cartas que generan o necesitas rotar para generar recursos, ¿vale? La carta más importante, en este caso, es el Resonant Insect, ¿vale? ¿Qué pasa con este cartón? ¿Vale? Este cartón, principalmente, te dice, si esta carta es mandada al cementerio, te añade cualquier insecto de nivel 5 más. Y luego, si esta carta es retirada, te manda cualquier insecto de deca al cementerio. ¿Qué es lo que pasa con este cartón? Pues que ningún efecto es una vez por turno. Entonces, la idea principal de este deca es que abusemos todo lo posible de esta carta. Todo lo posible, ¿vale? Todo lo posible. Luego, el resto de cartas que tenemos en esta línea son cartas que nos van a permitir añadir o conseguir buscar esta carta, ¿vale? La siguiente es el Gokipol. El Gokipol, principalmente, te dicen que si esta carta es mandada al cementerio, te añades cualquier insecto nivel 4 del deca. Y si te añadiste un monstruo normal, lo puedes invocar especial directamente y destruir un monstruo en el campo con un ataque mayor al monstruo que te hayas añadido. Podéis llegar a jugar un Vainilla, ¿vale? Que es literalmente la carta que está en la ilustración, ¿vale? Que es el insecto nivel 4 con menor stat. Pero no creo que sea tan recurrente. A no ser que quieras mejorar un poquito el mazo yendo según. La llevamos a dos copias a pesar de que los dos efectos son once per turn por una simple razón, ¿vale? Que esta razón es una carta que también es del sobre de Rage of the Abyss que se llama Splitting Planarium, ¿vale? Esta carta nos dice, puedes retirar esta carta, punto y coma, invoca dos insectos niveles 3 con el mismo nombre de este el mazo. Niega sus efectos y retirarlos durante la end phase. Entonces, me estás diciendo que invocar esto directamente te invoca dos copias de Gokipol. Y con dos copias de Gokipol, ya hacemos un link 2, pasamos a hacer el full combo, ¿vale? Que os explicaré un poquito al final del vídeo. ¿Qué otros targets de nivel 3 tenemos? ¿Así apetecibles? Pues también estamos llevando un pequeño engine de Vtrooper, ¿vale? Que lo Vtrooper ya lo iremos comentando parte a parte porque son demasiados engines lo que se juega en este deck. ¿Se puede jugar de 40? Sí. Creo que el mayor potencial de este deck es abusando del efecto resonance y teniendo una cantidad de targets absurda. Totalmente, ¿vale? Totalmente. Y también porque ahí llevamos algún que otro engine. De hecho, aquí, un segundito. Aquí se me fue una carta. Se va a meter la otra talent. Al final está montando esto un poquito... Seguro lo tenía montado en fotos, ¿vale? Sí, de este se llevaban dos, ¿vale? La otra carta que llevamos es Retailating Zed. Retailating Zed es una carta tremenda. Tremenda contra el Payning de Azamina. Y que este mazo se pueda buscar Retailating Zed es una muy buena win condition para que tengas ventaja contra esos Paynings, ¿vale? Así de simple. Esta carta, más allá de cuando se activa una mágica o trampa, que vaya a invocar, la invoques, haga macrocosmos, tiene un segundo efecto que no todo el mundo se sabe. ¿Qué te dice? Añádete un monstruo tierra con 1500 o menos de ataque del deck a la mano. No, menos ella misma. Spoiler. El Resonant Insect es un monstruo de tierra, insecto, con 1000 de ataque. Entonces sí, es totalmente absurdo la sinergia que tiene la Retailating Zed pudiéndola buscar, dándonos en Jain. Tenemos muchos monstruos de tierra, en este caso apetecibles, pero de nivel 4, vale, de nivel 4 todavía igual. Pero bueno, entonces tenemos aquí unos cuantos para comentar, que son los principales. Luego llevamos esta magia que se llama Armed Rebellion, ¿vale? Esta es una carta que también es común. Lo bueno es que la mayoría de estas cartas de este sobre son comunes. ¿Qué te dice? Invoca un insecto con 1000 o menos de ataque desde la mano o deck. Si lo invocas desde el deck, después manda a un monstruo que tú controles al cementerio. No puedes invocar el resto del turno. Insectos, juegas tú a insectos. Si un insecto boca arriba sin creo que fue control, le fue a ser destruido por batalla o por efecto. Mientras esta carta está en tu cementerio, puedes retirarla y añadirte un Summoning Swarm. Que no la estamos jugando directamente, ¿vale? Que eso es el arquetipo de los Avispa Batalla, ¿vale? Principalmente, ¿qué haces con esto? Te invocas el Resonance y el Resonance, como solo hace efecto cuando es mandado del campo al cementerio, te mandas el propio insecto de resonancia, con lo que te añades cualquier nivel 5. Que cabe destacar que hay un nivel 5 que te hace Full One Card Combo con un descarte y es la carta que queremos priorizar en todas nuestras manos, ¿vale? Luego llevamos una copia de Instant Fusion. Instant Fusion de por sí no es un iniciador, bueno, ¿qué coño sigue? Es un iniciador que nos va a invocar principalmente el V-Trooper, ¿vale? Y del V-Trooper, el propio V-Trooper lo que hace es añadirnos cualquier carta V-Trooper sin gastarla normal y luego tiene otro efecto muy bueno que es que si un insecto es retirado, ¿vale? Te invoca cualquier V-Trooper de la zona de retirados. Tenemos un montón de Targets, no es la única manera de fusionar. Esa es una muy buena razón por la que el deck ha mejorado, porque ahora no dependes tanto de depender de la magia de fusionar que tienen los V-Trooper, sino que tenemos este monstruito de aquí, ¿vale? Que se llama Supply Soldier of the Indestructible Insects, ¿vale? Mucho texto, nombre largo. Esta carta dice así. Cuando un monstruo, un efecto de un monstruo es activado, ¿vale? Que sea insecto, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Bueno, luego, si este efecto se hizo en respuesta a un efecto de tu oponente, niega ese efecto. Hasta ahí bien. Te lo que hay insectos y te dice durante la main phase, puedes invocar por fusión o desde... Bueno, invocas por fusión desde tu extradic utilizando monstruos en tu mano o campo, ¿vale? Esto es muy bueno para invocar por fusión principalmente los dos Targets que estamos jugando, que uno es el propio V-Trooper, ¿vale? Uno es el propio V-Trooper que te pide un V-Trooper más un monstruo de insecto, y otro es este amiguito de aquí que es una disrupción que comentaremos más adelante, que te pide un insecto de nivel 5 más, más otro monstruo de tipo insecto. Esta carta se invoca gratis, porque vas a hacer un efecto mínimamente fácil, y luego el factor de que sea nivel 5 hace que sea buscable por resonancia. Es una carta exclusiva de TCG, que es tremenda y se acopla muy bien al soporte, porque hace que puedas puentear fácilmente el engine de V-Trooper sin necesidad de tener que buscarlo, gracias a mismamente esta carta, que esta carta te añada la magia de fusionar, y la magia de fusionar también te sirva para invocar esto. Es buenísima, no la llevo a 3, la podéis llevar a 3 sin ningún problema, hay gente que incluso la juega a 1, pero es una carta que por sí sola es un Pelimbric, ¿vale? Pero la veo necesaria en caso de un duelo largo. Luego tenemos el Clouder Soma, ¿vale? Este monstruo principalmente es nivel 6, ¿vale? Con lo que también, efectivamente, es buscable por el insecto de resonancia. ¿Qué hace esta carta? Puedes seleccionar un monstruo que controles, invoca esta carta de modo especial desde tu mano, y si lo haces, cambia posición de abajo, boca abajo, el monstruo, ¿vale? Y no puedes cambiar su posición el resto del turno. Durante tu main phase puedes reducir el nivel de esta carta de 2 a 4, y si lo haces, invócate una cantidad de Crowlers igual a la cantidad de niveles que se hayan reducido, ¿vale? Y luego pone otro efecto adicional que, bueno, no, da un poquito igual. El punto. Te vas a reducir 4 niveles de esta carta, la vas a volver a nivel 2, te vas a invocar estos 2 materiales, que este sirve para efecto flip peta bicho, efecto flip peta magia, que dudo que hagas estos efectos, pero la gracia de generarte los cuerpos boca abajo, ¿vale? Que esto de aquí viene la parte buena de lo que es esta carta, ¿vale? Es que tú puedes fusionar con el monstruo boca abajo. ¿Sabes? Entonces tampoco pierdes tanto con eso de tener un monstruo bloqueado todo el turno, porque vas a poder fusionarlo cómodamente. Es un extender muy bueno, te arregla muchísimas manos, y por eso lo estamos llevando a 3 copias, ¿vale? Y es una razón para jugar principalmente 60 cartas, porque vamos a conseguir no robar estos amiguitos de aquí, en su mayoría. No obstante, este amigo invoca de mano, así que no hay fallo, ¿vale? Incluso de cementerio. Luego, niveles más altos que estamos jugando son el Doom Dozer, ¿vale? Que este principalmente es retirar 2 insectos si se invoca, y no es una vez por turno el efecto de invocar, este se ha usado bastantes veces. Y aquí tenemos a padre. Virgam Seylet Emperor of the Forest Crown, ¿vale? Carta que impone, ¿eh? Esto es un bicho poderoso. Y te dice. No puede ser invoca de modo normal, de vez de invoca de modo especial de este mano o cementerio, retirando 3 insectos o plantas en tu mano o cementerio. Hasta ahí sin problema. Tu oponente no puede activar efectos en respuesta a tus mágicas o trampas, o sus propios efectos. Durante la main phase. Destruye todos los monstruos en el campo, menos los que sean insectos o plantas. Esta carta no puede atacar el resto del... Bueno, este... Esta carta no puede atacar por el resto del turno directamente. El bicho que tenemos aquí, que se invoca de mano cementerio, retirando 3 monstruos, que lo vas a tener muy fácil, y que sea un limpia-mesas entero. ¿Qué sentido tiene, tío? ¿Qué sentido tiene esta carta? La pregunta es, esto lo podemos llegar a añadir claramente, ¿vale? Se puede llegar a añadir. Pero es que el segundo efecto de mandarte cualquier insecto, os he comentado principalmente targets, como pueden ser estos 3, que son simplemente para añadir. Pero luego tenemos otros, que nos gusta tenerlos en cementerio, ¿vale? Esta es una carta que ya os digo, es para aprovechar los segundos efectos de querer mandar al cementerio, porque tu prioridad suele ser ir primero a por estas cartas. Luego otro monstruo de nivel alto que tenemos es el Sting Lancer, ¿vale? Que este principalmente es para buscarte las cartas mágicas o trampas. Se puede invocar especial sufriendo un insecto y un monstruo en el cementerio del rival, pero principalmente lo vamos a invocar gracias al efecto del Link 4 del arquetipo de los B-Troopers, que te dice tributate un insecto, ¿vale? Y luego activa nuestros efectos, invócate un B-Trooper del mazo. Y con esto vamos a tener acceso a una trampa que es una counter y que se setea en la énfasis, es un 3.000 de ataque, una mágica de fusionar también bastante buena, un campo que te permite revivir y luego si se te destruye algo que sea insecto te pone un token, y luego otra carta que te pone un token y justo si hay un 3.000 o más de ataque, te permite destruir una carta en el campo, con lo que es un removal bastante bueno. Sé que hay gente que no juega tantos targets de B-Trooper, yo estoy probando en este caso ratios, ya os he comentado que esto es una decklist un poquito experimental, ¿vale? Pero creo que es algo interesante para atraer al canal, y considero que mínimo, mínimo, la magia de fusionar hay que llevarla, la counter hay que llevarla, y luego ya sí que es llevar algún extender, pues podéis cortar uno de los dos, pero yo creo que está muy bien tener los targets para aprovechar. Cositas que llevamos también para añadir, niveles 4 para añadir, en este caso, con el Gokipol, ¿vale? Tenemos aquí un B-Trooper que se invoca literalmente por la cara, y es retirándote un insecto, que también te va a servir para activar el resonance. Tenemos la mantis, que efectivamente pagas mil, se invoca por la cara. Y tenemos el Praying Mantis, que también venía en el mismo sobre que esta, que te permite generar un token, retirándola de cementerio, para jugar en torno a Nibiru, ¿vale? Julio, este mazo no comete ninguna Omni-Negade para poder jugar en torno a Nibiru. Este mazo tiene tanto extender, chavales, que lo principal que tenéis que hacer es no gastar todos los recursos, dejar una mesa preestablecida que esté bien, y luego la mayoría de cartas de Ragnarraika devolviéndote insectos directamente sin bocán de cementerio, ¿vale? Entonces aquí hay que saber medir muy bien la mesa que queremos dejar, y también hay que tener en cuenta que tampoco está todo el mundo ahora mismo llevando Nibiru, porque no es tan bueno en el formato, ¿vale? Ese es otro análisis. Luego, el motor, que se me hace tremendo, ¿vale? Tremendo en este deck. Han sacado un nivel 5, que es buscable con esta carta, lógicamente ya ahí tenéis un gran punto, que es la carta más rota con la que quieres iniciar, ¿vale? Si no controlas monstruos boca arriba, o todos los monstruos que controlas son insectos, puedes descartar otro insecto y colocar Battleswap Wind directamente desde el deck, en la zona de mágicas y trampas, y luego si lo haces, invoca esta carta desde la mano. Bueno, sí, que te bloquean insectos, no está igual, y luego en cementerio podemos retirarla para reducir el nivel de un monstruo, en este caso, en uno, ¿vale? Esta carta, principalmente, nos pone esta continua. Si habéis jugado Black Queen, esta carta, te dice que si invocas un Battleswap, ¿vale? Lo que hace es añadirte, directamente, ¿vale? Esta carta te añade un monstruo Battleswap con menor ataque. Y luego puedes seleccionar un monstruo insecto, que tenga nivel, y este turno lo tratas como cantante. El efecto de añadir, estos veces por turno, y el efecto de activar, es una vez por turno. Digo activar, ¿vale? Bueno, solo se puede activar una vez por turno, porque esta carta coloca. ¿Vale? Entonces puedes llegar a colocar esta carta, hacer dos búsquedas, activar otra carta, hacer dos búsquedas. Llevamos una copia del Arvales, que es un Monster Ribbon, una copia del Twinbow, que es un Extender, y tres copias del Exting Poison, que es una carta que en entrada nos añade cualquier Battleswap. Efectivamente, jugamos seis copias de lo que es el mejor iniciador de la baraja. Luego llevamos, esta carta tiene un segundo efecto, que te dice que Quick Effect, puedes tributar a otro insecto, si activamos tu efecto, controlas y niegas los efectos hasta el final del turno. Esta carta va a ser principalmente una cosa que vamos a dejar en el Enboard, pudiéndolo revivir, por ejemplo, con el efecto del Papilón. ¿Vale? Luego llevamos una copia, que de este muchas veces me gusta a mí llevar dos, que es el Pin, que te dice, si controlas un insecto, lo invocas por la cara, y esta carta principalmente te hace 200 de daño. Hay muchas cartas que hacen burneo de forma indirecta, cosa que es muy buena para el Yoque Competitivo por muchos motivos. Luego, llevamos en este caso ya aquí Extenders, insectos, ¿vale? A secas. Llevamos un Ragnarraika, que esto principalmente si linkeamos por un Ragnarraika nos va a revivir cualquier insecto nivel 4 menor. No es buscable, lo llevamos a uno. Llevamos otra carta del Engine de Vtrooper, simplemente por tenerla como tarif para buscar, que si invoca un monstruo monómal especial, se invoca, y aparte, cuando activas el efecto de un monstruo de tu oponente, tú puedes tributar esta carta y destruirlo directamente, ¿vale? Es una disrupción para tener en este caso para añadir. Llevamos dos copias del Scoop Paggy, que este nos invoca otra copia del propio Scoop Paggy, y aquí el resto de línea es principalmente la Ash para poder negar la Fugaros, la Trust para poder, en este caso, poder setearnos alguna trampa, por eso lleva una Impermanence. También llevamos la trampa del Arquetipo de... Ah, vale, ya decía yo que es la que no me cuadraba, tío, ya decía yo que era la que no me cuadraba, que es que me faltaba la Ragna, tío. La trampa de Ragnarraika, esta se lleva, ¿vale? Esta se lleva y la que tenía que cortar aquí era efectivamente una TTT, ¿vale? Ahora sí, ahora sí, ¿lo ves? Esto es lo bueno. Para los que os quedéis viendo el vídeo y no simplemente los que copiéis la lista, pues aquí tenéis el punto, ¿vale? Sí, principalmente una Imperma, para poder añadir directamente la... en este caso la... por la atrás en caso de que salgamos primeros. Luego, TTTs, por robar Extender, es el mazo de muchos Extender, Tar Ruler, porque no llevamos tanta consistencia para frenar a Huntraps, entonces principalmente queremos tener esa forma de frenar y luego, pues, aparte de la Counter, llevamos la trampa de Arquetipo de Ragnarraika, que nos permite limpiar un poquito la mesa del rival y esto es buscable gracias a alguna cartita que llevamos el Extra Deck. El Main Deck, 60 cartas. ¿Se pueden modificar ratios? ¿Se pueden quitar muchas cartas a uno? Sí, sin ningún problema, pero principalmente es para que veáis un poquito cómo funciona un mazo de insectos y el potencial que puede llegar a tener. El Extra Deck, llevamos tres cartas de sincronía, uno es el Sachi, ¿vale? Que está principalmente lo que te hace es devolverte una carta continua mágica que tengas a la mano y ganar una extra normal de un Battleswap. ¿Qué haces? Tú cuando empiezas con esto, descartas una carta, pones la continua, se invoca, te añades un Battleswap, sacas un nivel 1, nivel 1 más nivel 5, tienes el nivel 6, te vuelves a buscar, levantas la Wind, pones la Wind, gastas otra extra normal sin ni siquiera gastar la normal del turno y te hace estos búsquedas adicionales. Súper correcto, vale, perfecto, cartonazo. Ah, y aparte, si esta carta es mandada al cementerio como material de sincronía, haces 100 puntos de daño a tu oponente por cada uno de tus Battleswap retirados. Así que, segunda Wind Condition de Burn. Luego, el Gran Partisan, este bicho, este bicho, es tremendo. Boss Monster, ¿vale? Muchos niveles, mucho ataque, brum brum. No se puede destruir por efectos. Perfecto. Los insectos sin creo que controles ganan 200 por cada carta retirada insecto. Perfecto. Y si esta carta es retirada, puedes invocar esta carta de modo especial y destruir todas las cartas que controle tu oponente según la cantidad de insectos retirados. Y luego, infligir 500 por cada carta destruida. ¿Cómo no? Otro método para poder burnear. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. ¿Hay forma de retirarlo en turno rival? Sí. Me hubiera molado que hubiera sido otra cosa y creo que si llega un momento que se puede hacer de una forma que no dependamos de más bichos en campo, mejoraría muchísimo más la baraja en su turno 1. Luego tenemos Diabolantis. Este bicho es una locura. Este bicho es una locura. Un turner y otro no turner y te dice si esto es invocado por sincronía, puedes mandarte insectos o plantas según la cantidad de no tuners. Vas a mandar uno. ¿Qué es lo que pasa? Que mandarte un insecto es mandarte Gokipol y mandarte Gokipol es añadir el resonance, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienes el resonance pues tenemos extenders. Por lo que es muy bueno el acceder a esta carta. Julio, ¿cómo podemos combinar? Pues aquí tenemos un nivel 6, ¿vale? Y aquí tenemos un nivel 2. Facilito. Aquí te pone que lo puedes tratar como tuner, es opcional, no obstante este mismo es tuner. Y si te llega a cuadrar los niveles, recuerda que con el efecto de la continua podemos llegar a transformar situacionalmente a algún monstruo a cantante. Esta fusión de Heavy Trooper ya lo he comentado que nos permite hacer el efecto de búsqueda y aquí tenemos a el monstruo con mucho texto que se llama Heavy Cabal Ray of the Indestructible Insects. Ya he comentado lo que Pide y te dice tampoco se peta por efectos si todos los monstruos que controlas son insectos spoiler sí puedes seleccionar dos monstruos en el campo incluyendo un insecto que controles y retíralos. Haces efecto del Cabal Ray le quitas una te autorretiras esto lo vuelves a invocar le partes tú a la mesa y viva la fiesta. Llevamos una copia del Cicada que principalmente esto es una posilla de poder llegar a extender. Se puede jugar combos de bloquear un turno de invocaciones especiales pero al final yo creo que la mesa que deja preestablecido es muy buena pero sí principalmente por tener un rango 3. Links de B-Trooper llevamos doble Armor Horn que este es un extra normal summon literalmente y luego puedes retirarte tres insectos del cementerio y invocar esto en modo especial. Sí, es una forma de retirar esto es una forma de retirar esto pero la forma que lo vas a hacer habitualmente en tu turno 1 es gracias a este amigo. Ragnarraica Mantis te retiras dos insectos plantas o reptil y te añades una trampa Ragnarraica que es esta de aquí con lo que vas a activar el efecto directamente a los resonadores los resonance te van a permitir mandarte insectos y a partir de ahí generas un combo pues bastante bastante top luego carta que también otra custom si esta carta es invocada por enlace te quitas una carta de mano te equipas un insecto a otro insecto que haya en el campo y tiene el efecto de reciclarte tres insectos de cementerio y robar una carta dicho pues uy que he perdido el engine de Battleswap te lo reciclas que quiero volver a acceder a los Ragnarraica cago a las sincronías es que encima te da un robo esta carta te permite tener un grindeo muy muy cómodo vale luego de dos estamos llevando el shinobi porque el shinobi es la única carta principalmente que te pide dos materiales que no sean insectos entonces uy pequeña TTT que te robó un bicho pequeño en este caso pues probable token de Nibiru vale pues podemos convertir monstruos que no sean insectos en insectos llevamos una copia de el Ragnarraica Stack sobre Ink vale que este es el Boss Monster que también es otra destrucción en nuestro turno 1 y te dice si un monstruo si me acabamos de especial al campo de tu oponente desde el deck o esta deck puedes destruir dos cartas en el campo y si esta carta está en tu cementerio el mismo efecto de poner al botón y revivir nuestra mesa turno 1 suele ser sacar este amigo sacar la fusión sacar el Boss Monster acompañado de alguna que otra trampa como es las dos que tenemos aquí luego tenemos una copia del Papilón vale que el Papilón es principalmente para revivir en el turno rival al nivel 2 y también nos va a permitir generar muchos recursos cartas que se pueden llegar a plantear en este mazo vale porque hay muchas si hay formato de Boss Monster tenemos Kaijus si queremos tener un Negador está la Tipus si queremos aumentar en Ragnarraica podemos jugar la plantita vale que la tengo por aquí y habría que llevar este Link 2 vale para principalmente poder escalar y luego llegar a convertir y seguir avanzando pero no creo que haga mucha falta digo porque yo probé una lista con triple de esto triple de esto incluyendo el el Wicket que este se puede llegar a plantear porque es insecto vale simplemente porque da una buena jugabilidad pero ya os digo no les he encontrado ahora mismo el sitio pero simplemente os las dejo aquí para que podáis trastear un poco vale y ahora después de todo esto os voy a enseñar un poquito el combo y como se está jugando ahora mismo el mazo y ahora vais a ver un poquito el mazo en acción vale hay que destacar que tiene muchas líneas de combo hay muchas posibilidades y es un poquito como estoy jugando el mazo a día de hoy empezamos con una mano de ejemplo en la cual tenemos que tener un acceso a el nuevo nivel 5 de los Plattles Swap un descarte que puede ser un insecto cualquiera más 3 cartas adicionales que como veis no hacen nada he puesto esto como inicio para que veáis también la utilidad de la magia vale aquí invocamos el Resonance el Resonance al tocar cementerio nos añade un nivel 5 que en este caso va a ser el amiguito del Battles Swap Battles Swap descarta nos pone la continua directamente y como se invoca nos añade uno con menor ataque que va a ser en este caso pues el pin el pin se invoca especial y encima hace 200 de daño aquí podemos hacer con cantante uno de los dos monstruos para sacar la sincronía del nivel 6 y volver a añadir con en este caso la la continua vale añadimos el albalés que es el que nos permite revivir devolvemos a la mano volvemos a activar ganamos una extra normal cadena 1 cadena 2 volvemos a añadir un monstruo con menor ataque revivimos aquí da igual vale revivimos otra vez el nivel 1 nos añadimos el extender también cuando invoquemos ahora de nuevo el extender pues nos podemos añadir de nuevo otro Battleswap que va a ser en este caso el nivel 2 y aquí tenemos para ir trabajando invocamos este volvemos a tener más recovery y lo que vamos a hacer aquí es utilizar estos dos monstruos para sacar la sincronía vale que va a ser el Diabolantis vale Diabolantis nos va a mandar cualquier insecto al cementerio con lo que podemos mandar Gokipor y Gokipor añadirnos cualquier nivel 4 aquí porque yo he empezado con la magia vale y la magia ya me da una posibilidad de acceso a poder tener el resonance en cementerio si no se puede utilizar el link 2 para poder equiparlo directamente este deck si no puedo añadirme aquí mismo el propio resonance y hacer una extra normal vale depende mucho de como queréis orientar y este mazo tiene muchas posibilidades de hecho es algo que me gusta bastante del deck en sí bien aquí pues link 2 al que nos da una extra normal vale como no de los B-Trooper le vamos a dar una extra normal justo al monstruo que nos hemos añadido lo vamos a poder tributar para invocar dos insectos de nivel 3 que aquí metemos el engine B-Trooper aquí vamos a hacer una jugada de jogo bonito que es hacer el cicada vale este cicada lo podéis mantener en mesa o no y principalmente con esto conseguimos rotar dos veces el efecto lo negamos cambiamos posición y cuando esto se cambia de posición nos revive un insecto de cementerio vale que creo que era nivel 4 menor directamente el efecto invocamos el resonance también nos convertimos cantante utilizando uno de los niveles 4 sacamos al nuevo que el nuevo lo usaremos más adelante el resonance nos permite añadir y que vamos a añadir aquí pues directamente el supply seguimos linkeando utilizando estos dos monstruos para sacar el pico falena que el pico falena es otra posibilidad extra de poder utilizar el engine del resonance para que veáis que hay muchas versatilidades y aparte tener en cuenta que este monstruo lo hemos mandado a cementerio porque en el momento que se retire va a invocar totalmente gratis vale así que no hay que preocuparse mucho por ese aspecto aquí hacemos efecto quitamos una de las cartas aleatorias justo se activa un insecto directamente te lo puedes guardar para más adelante vale chavales la verdad depende un poquito de la prioridad aquí nos reciclamos todos los battleswap que jugamos a una copia porque los vamos a buscar en turno rival gracias a la battleswap wins ganamos un robo aquí sacamos un sin bueno un monstruo de enlace que va a ser el amiguito mantis y mantis nos va a retirar de cementerio en este caso las resonancias vale para poder mandar al cementerio otros monstruos insectos aquí nos añadimos el soma que es otro extender más retiramos los targets añadimos la trampa los dos resonan se hacen efecto porque están muy correctos estas cartas y aquí pues podemos mandar lo que queramos uno de los dos va a ser en este caso el amiguito donde está por aquí el virgram vale porque es un extender muy bueno y el otro el que genera el token que el del token ya veréis que yo en el combo no lo utilizo y es un recurso adicional aquí retiramos tres invocamos el virgram directamente y aquí ya se invoca el soma pongo el virgram boca abajo uso la fusión fusiono con el monstruo boca abajo que es lo que os he comentado y aquí podría haber intentado escalar a vitrooper añadirme la magia y luego sacar el cabalry pero ya veis que depende mucho la línea si trefenan hand traps yo de momento voy a tener muchas cartas en mano y recursos sin utilizar vale utilizamos el efecto le quitamos dos niveles para que se vuelva en este caso nivel 2 seguimos linkeando pasamos ahora al engine de vitrooper que lo vamos a conseguir con el atlas atlas pues podemos tributar aquí pues el propio crawler que hemos invocado invocamos al steel lancer steel lancer nos da otra counter adicional vale aquí podemos pasar ya al link 5 de los ragnarraica recordar que para la counter vale necesitamos un vitrooper en mesa que va a ser steel lancer ahora invocamos el armor horn retirando 3 retiraremos el synchro de battleswap el synchro se invoca automáticamente y con estos dos vale podemos sacar directamente al como se llama el amiguito papilion vale podemos malgastar el extender del token vale pero aquí ya he comentado temas de cuando utilizar extender si cuando no vale para mantener el cicada se podría hacer igualmente pero me deja un huequito libre para invocar en turno rival con el papilón como veis no hemos usado la mágica de fusionar no hemos usado el token no hemos usado los ragnarraica para que se recuperen de cementerio y esto solo con una carta y descarte para que os hagáis una idea de las líneas vale y tenemos retirar limpiar mesa revivir en turno rival otra disrupción y doble trampa vale ahora ya se le ponen dos contadores seteamos las dos damos turno al rival esto es una mano de prueba de hecho el rival nos va a invocar un poderoso monstruo vainilla invocamos nada más empezar cadena 1 cadena 2 nos hacemos dos búsquedas adicionales porque somos muy buenos y la gracia es que con la link tosting sector hemos reciclado todos los objetivos con lo que con eso vamos a poder volver a añadir tanto el monster ribbon con la otra búsqueda que haremos nos invoca el moqui aquí yo pongo un ejemplo que nos pasa a la emphase hago el efecto retiramos el sincro le quitamos el bicho esto vuelve esto se invoca y como es un battle swap nos añadimos otro battle swap que efectivamente va a ser el extender y tenemos en nuestra mano inicial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aún nos queda en el extra la posibilidad de reciclar todo con una segunda pico faena para que veáis lo bien que vamos y luego justo me tengo siempre una segunda copia del horn por si tengo que escalar en extra normales porque ya veis con solo una carta y descarte todos los insectos que tengo aquí acumuladitos y creo que aún nos falta eso un tercer resonance que lo hemos robado justo para poder tenerlo en circulación y bueno nos queda también una segunda copia del gokipol que es este de aquí luego aquí ya he puesto un ejemplo típica battle para que veáis que sí mucho bicho fuerte pegar y ganar y bueno esto sería un poquito un poquito el tema del deck profile de la baraja de insectos como veis tiene un potencial bastante bueno es un mazo económico no vale ninguna carta más cara de normal de hecho pensaba tener el profile en físico pero el problema que estoy teniendo yo con las cartas sueltas cuando son muchas cartas 10 céntimos la gente se demora mucho también hay problemas ahora mismo en España según que envíos y bueno preferiría tener el profile en este caso para Master Duel espero que os haya gustado esta guía de insectos espero que la apoyéis bien en los comentarios espero que hayáis flipado literalmente yo creo que nadie está poniendo nada de atención en este deck es súper interesante súper interesante si queréis ver más del mundillo de Yu-Gi-Oh dale like comenta suscríbete y nos vemos hasta el siguiente vídeo